Que nos da igual, esta noche quiero ser un animal Ven y miénteme, miénteme otra vez Dime lo que tengo que sentir Cuando sé que está mal, dejarnos llevar Y nadie gana aquí Ven y miénteme, miénteme otra vez Dime lo que tengo que sentir Cuando sé que está mal, dejarnos llevar Y nadie gana aquí No puedo esperar, mi cuerpo siente Que no hay nada que temer Si me vuelvo a perder en tu piel Piel, hazme tuyo otra vez No queda nada más Que las sábanas guardando la verdad Y sabes que no puedo escapar Lo tengo que aceptar Ven y miénteme, miénteme otra vez Dime lo que tengo que sentir Cuando sé que está mal, dejarnos llevar Y nadie gana aquí Ven y miénteme, miénteme otra vez Ven y miénteme, dime lo que tengo que sentir Cuando sé que está mal, miénteme Cuando sé que está mal, dejarnos llevar Y nadie gana aquí Así que miénteme Ven y miénteme Ven y miénteme Ven y miénteme otra vez Todo lo que quiero hacer No me puedo contener Regálame una noche De sexo sin reproche Quiero que me mientas Decirme que te quedas Vuelveme a engañar Si este ya es el final Ven y miénteme, miénteme otra vez Dime lo que tengo que sentir Cuando sé que está mal, dejarnos llevar Y nadie gana aquí Ven y miénteme, miénteme otra vez Ven y miénteme Dime lo que tengo que sentir Cuando sé que está mal, dejarnos llevar Y nadie gana aquí Así que me entame